Buenos días, Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 402. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y también información estratégica que te facilite el proceso de empezar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a sábado 9 de mayo del 2020, todavía estamos en periodo de cuarentena, por lo menos en Puerto Rico, llevamos más de 60 días en, bueno, el lockdown como tal, ahora está un poquito más flexible, ya las horas del toque de queda son diferentes, algunos comercios ya están abriendo, sinceramente a mí me preocupa un poquito el hecho de que veo a la gente tan relax, sé que estamos desesperados por socializar, por abrazarnos, por ir de jangueo, por ir a las tiendas, lo que me preocupa y es que entonces el pico que no tuvimos en mayo o en abril lo vengamos a tener en junio o en julio y tengamos que repetir la cuarentena y estemos hasta navidad en esta. Pero vamos a verdad a esperar que el pueblo, y si tú me estás escuchando y estás considerando irte de barbecue este fin de semana a casa de tu mamá, ir a visitar con los nenes, piénsalo dos veces, piénsalo dos veces porque no estamos en momento para hacer eso. Mejor llevar una serenata por la ventana, mejor visítala desde el balcón, desde el carro, díganle adiós, pero no se metan en las casas, especialmente nuestros abuelitos, nuestras mamás. La generación que está sobre los 60 años de edad, sobre los 70, es la más vulnerable y son las personas que probablemente, tú puedes estar asintomático o uno de tus hijos puede estar asintomático con el virus, van y se lo dejan en la casa y esa persona que tanto amas, lo que va a durar son un par de días y si se le llega a complicar, si se contagia y se llega a complicar, ¿ok? Y el mejor regalo en un momento como este, una serenata virtual, llévale la compra a la casa, hazle la compra y llévasela. Algún gesto de amor, mándale flores si quieres, pero evita congregarte, ¿ok? Bueno, hoy voy a estar contestando las preguntas que se quedaron el sábado pasado. Sabes que algunos sábados me gusta contestar preguntas y se me quedaron unas cuantas preguntas sin contestar en la sesión de preguntas y respuestas el sábado pasado, así que vamos rapidito a las preguntas de este sábado. La primera dice, ¿qué profesiones crees que serán las más beneficiadas en 2020? Y me la envía Samu Sarmiento por Instagram. Bueno, Samu Sarmiento, no soy una experta en carreras, pero he estado leyendo algunos artículos relacionados y te puedo decir que muchas profesiones que hoy puede parecer que son las que más demanda tienen, se van cada vez más a reemplazar por inteligencia artificial. Por ejemplo, trabajos que generalmente a lo mejor hace un oficinista, que hace un contable, por ejemplo, el trabajo que hacen ciertas funciones que son procesos que se pueden estandarizar y se pueden sistematizar a través de una aplicación o de una plataforma. Muchos de esos oficios que históricamente han sido pues trabajos, carreras que la gente estudia en la universidad, van a ser reemplazadas, van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial cada vez más. Pero también con lo mismo te digo que otras profesiones van a surgir y que otras que existen se van a disparar. Te voy a dar un ejemplo. Hace 15 años no existía la profesión de social media manager porque ni siquiera existía la plataforma de redes sociales y lo que existía era puramente para compartir información social, fotos, familia, etc. Pero todo lo que tiene que ver con cómo administrar plataformas de redes sociales, marketing digital, manejo y desarrollo de aplicaciones, estrategia digital, todo lo que tiene que ver con el tema de los algoritmos, los temas de cómo usar el internet como plataforma para hacer dinero, softwares, creación y diseño de programas en internet. Esas profesiones van a tener un gran beneficio, especialmente en 2020, en medio de esta crisis, son las que irónicamente se han disparado. Y no me sorprende, por ejemplo, han surgido montones de nuevos podcasters. El podcaster no es una profesión en sí, ¿verdad? Es un medio. Es la persona que tiene un podcast. Tú puedes ser locutor de radio, puedes ser locutor de podcasting y decidir que esta va a ser tu carrera. Pero en sí, lo que quiero decirte es que todo lo que gira en torno a producir un podcast va a ser una industria que está en crecimiento. Si tú te desarrollas como podcaster, vas a tener altas probabilidades, no solo de buscar un empleo, porque a lo mejor tú no estás buscando un empleo, estás creando tu propio podcast, pero sí es una profesión que va a despuntar. Y el perfil de empleado no va a ser el mismo en los próximos años. A partir de este momento, va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo, va a haber mucha gente que no le va a quedar de otra, que irse autónomo o empezar a trabajar por su cuenta. De modo que todas las profesiones y todas las carreras que estén ligadas al emprendimiento digital son las que más prometen para esta década del 2020, ¿ok? Seguimos. Próxima pregunta. Me envía Mari011 y dice, ¿cómo conociste a tu esposo, el chef? Oh my God. Esto es una historia, una historia curiosa. De hecho, me hicieron una entrevista hace poquito. Te voy a poner el enlace aquí abajo, Mari, para que escuches cuando cuento la historia, porque me hicieron esa pregunta en una entrevista. ¿Tú puedes creer que me entrevistaron el día de los enamorados para conocer cómo fue que mi esposo y yo nos conocimos? Mi esposo es psicólogo clínico. En aquella época que yo lo conocí, yo trabajaba como gerente en un departamento, en una compañía, en una empresa. Teníamos un empleo y él venía de un divorcio. Yo venía de casi un divorcio también. No me llegué a casar, pero tuve una relación de mucho tiempo y esa relación se terminó. Y yo estaba como un poquito encuevada. No salía con nadie, no compartía con nadie, no tenía vida social. Y mi hermano mayor y su esposa un día me hicieron un encerrón y me dijeron, mira, nosotros hemos tratado de hacerte blind dates y tú no aceptas. Nosotros hemos tratado de presentarte personas y tú así no vas a conocer a nadie. Y yo le decía, es que yo no quiero conocer a nadie. Yo me siento muy feliz sola. Y ellos me decían, está bien, pero queremos que te des la oportunidad aunque sea de salir con alguien porque, o sea, decide eso cuando te des cuenta que no quieres estar con nadie de los que has conocido, pero es que no quieres conocer a nadie. Y ellos me regalaron un voucher para tener tres meses gratis en una plataforma de cyber dating, que esto es para conocer personas online, pero una red muy respetada que se llama eHarmony. Entonces, pues yo para sacármelo de encima hice un profile en eHarmony. Y el cuento largo corto es que lo tuve ahí, me terminé suscribiendo al programa, lo estuve pagando por meses sin acordarme que estaba suscrita, como pasa con muchas membresías. Y un día me doy cuenta que en el estado bancario me estaban debitando ese dinero todos los meses y entré a darme de baja porque yo ni siquiera estaba atendiendo esa cuenta. Y cuando me estoy dando de baja, el sistema me hace una encuesta de por qué me estoy yendo y ahí mismito como que me convencen de no te vayas. Intenta hacerle estos cambios a tu profile a ver si haces match con alguien porque tu profile está incompleto. Pues hice los cambios en mi profile instantáneamente. Eso fue como que de verdad parece una novela. Arreglé mi profile y en los próximos minutos el sistema me hizo match con tres caballeros y uno de ellos es mi esposo actual. Y nada, nos conocimos por eHarmony, estuvimos un tiempito escribiéndonos. Después hicimos, él me invitó a cenar y en esta primera cena empezó nuestra relación. O sea, nosotros celebramos nuestro aniversario de boda, sí, pero el verdadero aniversario de nosotros es el día en que nos conocimos. Porque a partir de ahí eso fue una conexión brutal. O sea, nosotros ya por lo que habíamos conectado por correo electrónico y por texto y por teléfono, ya sabíamos que había química, pero cuando nos vimos en persona fue como si hubiéramos estado juntos siempre. Y la relación hasta el sol de hoy nos casamos como tres años después que nos conocimos. Él tenía un niño de su matrimonio anterior que es mi querido hijastro que en algunas fotos lo he compartido de los stories en Instagram. Y tenemos una niña de tres años y la verdad es que él no es chef. Lo que pasa es que él ama la cocina. Si tuvieras la biblioteca que tenemos de libros de cocina te reirías. Y yo me paso compartiendo los platos que él hace, pero él hace cosas en serio. O sea, él te hace los, te hace ramen japonés, por ejemplo. Te hace los dumplings japoneses, pero él hace la masa de los dumplings. Te hace algún tipo de carne árabe y él hace la masa para hacer el pan pita. O sea, es como que la gente cree que él es chef, pero él no es chef. Seguimos con la siguiente pregunta. Me dice The Jamil Project. Tengo una pequeña fundación. ¿Qué me recomiendas para emprenderla? La misma es pequeña. He hecho varias aportaciones con amistades. Quiero que más personas la conozcan para poder hacer más además de ayudar económicamente, estoy llevando mensajes positivos y he compartido mis vivencias como sobreviviente de cáncer. Tengo 3.700 followers en Facebook y aproximadamente 340 en Instagram. Quizá por eso siento que no arranca. Esto es una pregunta larga y compuesta. Bueno, lo primero es que tienes que pensar cuál es el mensaje que quieres llevar. Si es un mensaje de esperanza, si es que tú quieres acercarlos a tratamientos, si lo que quieres es llevar ayudas económicas, pues primero tienes que organizar cuál es el mensaje, centrarlo en un enfoque. Fíjate que las fundaciones y las organizaciones no hacen de todo, hacen algo en particular. ¿Verdad? Por ejemplo, si van a seleccionar algún paciente para ayudarlo económicamente, ese paciente primero tiene que solicitar, cumplir con unos requerimientos. No es como que tú por tu cuenta vas y llevas la ayuda. Lo otro es que este tipo de organizaciones cuando son sin fines de lucro, si tú estás incorporada legalmente, le tienes que rendir cuentas a alguna junta. Y es bien importante que si estás recogiendo dinero de personas o de organizaciones, tú estés organizada legalmente. Porque una cosa es emprender con un proyecto con fines de lucro, que son los que tú haces para ganar dinero tú, que cuando emprendes con un proyecto sin fines de lucro tienes otras regulaciones. De todas maneras, si tú lo que quieres es llegar a más personas, no es lo mismo apelar uno a uno a mucha gente que apelar a organizaciones. Yo te sugiero, por lo que estoy escuchando, tu proyecto es como, lo estás tratando como un hobby. Pareciera que es como un hobby que te apasiona, pero todavía no es algo con lo que tú estás 100% tratándolo como lo que quieres ser. Tú tienes que poner metas económicas. Tú quieres decir, mira, yo quiero recibir aportaciones de 10 mil dólares al mes para poder ayudar por lo menos a 10 pacientes de cáncer o a 5 pacientes de cáncer por un año, por ejemplo. Y voy a otorgar tales y tales ayudas. Ayuda económica o voy a llevar materiales o voy a impartir talleres para subirle el ánimo a las personas o voy a organizar grupos para visitar hospitales. ¿Qué es lo que quieres hacer? Me da la impresión que la tienes desorganizada porque no tienes claro lo que vas a hacer. Una vez definas lo que vas a hacer, entonces necesitas ser consistente creando contenido en una de las plataformas, no en las dos. Si la de Facebook es la que más movimiento te está trayendo, alimenta Facebook. Tienes que poner posts todos los días relacionados a la ayuda que ofrece, contando testimonios de personas que has ayudado. Si tú no creas contenido sobre el problema que resuelves, que lo tienes que haber definido antes, entonces la gente no va a entender qué es lo que hace, van a pensar que ese es el proyectito tuyo y no lo van a ver como lo que es. ¿Ok? Si quieres, escríbeme en privado y hablamos un poquito más de esto. Y bien, estas eran las preguntas que se habían quedado de la semana pasada. Gracias a todas las personas que participaron en la sesión de preguntas y respuestas. Si tú que me estás escuchando quisieras conocer algo de mí, quisieras conocer algo sobre algún negocio que tú tengas que te gustaría que yo te diera mi feedback, alguna duda con relación a las redes sociales, al podcasting, a algún tipo de preocupación que tengas en tu proyecto, me puedes escribir a renunciafeliz.com barra contacto y me pones en tu mensaje, me dice, esta pregunta quisiera que la contestes en el podcast para yo saber que no es una pregunta privada y que quieres que yo la comparta por aquí. Otra forma de enviarme tus preguntas es a través del chat de Instagram o del chat de Facebook, me consigues como Renuncia Feliz, ve por allá, me das follow y me puedes enviar un mensajito de texto y yo lo apunto y cuando tenga varias preguntas hago otro episodio como este. Gracias por estar ahí al otro lado, que tengas un lindo fin de semana, si eres mamá te mando un abrazo, te mando mi reconocimiento y mi aplauso porque sé que esto de ser mamá en cuarentena no está fácil. Lo mismo si tus niños están pequeños en casa como si los tienes lejos y no los puedes ver, ¿ok? Si tú no eres mamá, mínimo tienes una mamá, aunque sea simbólica, aunque esté en el cielo o aunque usted a lo mejor no conoce a tu mamá biológica pero hay una que te crió, a quien sea que ocupe ese rol, a través de ti le mando un abrazo, un beso y con esto me despido por hoy, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!